Activa el botón propina que está en tu Apple Watch y calcula el valor exacto que deben dar tus amigos al pagar la cuenta. Ok, lo primero que vamos a hacer es entrar en nuestro Apple Watch. Allí vamos a ver el listado de todas las aplicaciones que están instaladas en el reloj. Puede que a ustedes les aparezca un poco distinto porque están en el modo cuadrado. Yo lo tengo en modo lista, así que lo vemos así. Lo que haremos es buscar la aplicación calculadora. Ya abriendo la aplicación, vemos que a simple vista no hay un botón que nos diga que nos arroja un porcentaje o algo que lo relacione con propina. Oprimimos todos los botones y nos damos cuenta que no está activa esta función. Entonces, lo que vamos a hacer es devolvernos al listado de aplicaciones y allí vamos a buscar configuración. Ahora que ya ingresamos, vamos a buscar nuevamente la aplicación de calculadora pero que está dentro de configuración y ahora nos va a arrojar dos opciones. Tenemos que seleccionar una de ellas. Obviamente, va a ser función de propina. Ya cuando está seleccionada, nos podemos devolver a la aplicación de calculadora y vemos que se reemplazó un botón. Este es el de propina. Para algunas personas puede ser algo innecesario ya que ven muy lógico solamente dividir el valor total de la cuenta en las personas que están aportando para pagar. Sin embargo, vamos a hacer un ejemplo. Si nuestra cena familiar costó 450 mil pesos y lo dividimos entre ocho personas, por ejemplo, pues nos va a dar un valor exacto pero en el que no estamos ajustando el porcentaje de propina. Así que en este caso, pues, no estaríamos calculando realmente ese porcentaje. Entonces, lo que vamos a hacer es nuevamente, vamos a colocar nuestra cuenta costó 450 mil pesos y vamos a oprimir el botón de propina. Ahora nos van a aparecer dos pestañas que no veíamos. La primera dice porcentaje. Aquí podemos ajustar con el scroll qué porcentaje de propina le queremos dar a la persona que nos estaba colaborando. Por lo general es entre un 8% o 20% de propina. En este caso vamos a dar un 10%. Vemos que en tiempo real se va ajustando el valor exacto que deberíamos dar. Y ahora en la pestaña de abajo nos aparece personas. Aquí podemos agregar hasta 50 personas en las cuales se va a dividir el porcentaje de propina y cuánto sería lo que debería dar cada uno. En este caso vamos a decir que solo somos 8 personas y en la parte de abajo ya nos arroja un valor total. Es el valor de la cuenta más el valor del porcentaje de la propina, que es el 10%. Y un poco más abajo nos aparece el valor que debe dar cada persona correspondiente al valor de la cuenta más la propina. Esto lo estamos viendo muy a detalle, pero ya en el momento pues va a ser algo muy rápido. Solo se coloca el valor, el porcentaje de la propina que queremos dar en esa ocasión y las personas que van a aportar en el pub. Una función que puede ser muy útil y nos facilita al momento de cancelar una cuenta y no queremos dar el porcentaje de propina que nos sugiere el restaurante, sino queremos dar un porcentaje distinto. Eso es todo, esperamos esta función haya sido de gran ayuda para todos ustedes y recuerden visitarnos en nuestra tienda, Casa Fon, para ser asesorados en la compra de su nuevo producto de la marca Apple.